hola muy buenos a todos aquí ariel nicolás super trullano 666 este canal ya lo voy a cerrar si lo voy a cerrar pero no en el sentido de dar de baja la plataforma como tal simplemente lo voy a dejar en el limbo ya no puedo monetizar en él y salió lo que viene siendo la típica leyenda de que estás utilizando material reutilizando en qué sentido el solo hecho de que pongas una imagen estática o una voz electrónica como la de lo que no y coincidan ciertos patrones y el algoritmo de youtube así lo detecte ya dicen de que prácticamente es utilizando contenido de otra persona o de tercero o reutilizado yo no entiendo cómo está la estrategia ahí de los de los de equipo de youtube yo siento que es una estrategia para ya no monetizar canales empezar a joderlos empezar a madrearlos y pues a mí me gustaría pues de que se definieran o sea que fuera máscaras se dijera cómo está el asunto yo ya no puedo grabar un paisaje congelado un paisaje así random porque como yo no digo nada o sea a fuerzas me voy a obligar a que yo empiece a abrir la boca y empiece a echar a perder el paisaje a lo mejor es algo algo tranquilo estoy grabando ardilla estoy grabando algo pero si no digo absolutamente nada ya van a decir de que estoy reutilizando material porque porque el estúpido algoritmo de youtube sus babosadas lo detectan como tal luego supuestamente hay canales que dicen de que se encargan de revisar y ellos son los que deciden si el canal es material reutilizado o no yo te puedo asegurar que no es tanto así y están utilizando nada más el robot porque son cabrones son típicos cabrones huevones que nada más andan ahí dejando el algoritmo a que trabaje por ellos te acuerdas de la escena de los simpson en donde el homero simpson se puso todo así marrano todo gordo y que dejaba como un patito sepa que una apachurrando la tecla y griega algo así para abrir y cerrar válvulas ahí en la planta nuclear de spirit field pues algo así se tomó solo moderadores de youtube algo así dejan que un algoritmo que no entiende no tiene sentimientos hay una herramienta ni una inteligencia artificial que entienda que comprenda yo no sé dónde salen tanta babosada de que dicen no de que la inteligencia artificial de que aguas y todo lo demás no pues la verdad no creo que tenga ese nivel científico ni tecnológico para para hacerlo pero si lo que sí tiene es de que te detecta ese tipo de esencias lamentablemente aquí se ven afectados los vídeos como los que hacen epics fails porque como reutilizan mucho mucho contenido pues ahora sí como quien dice pues imagínate hay canales que se han dedicado a hacer para subir puros vídeos graciosos y recopilatorios y aunque no se parezcan igual estructura pues ya te lo detecta como que si fuera un vídeo reutilizado a pesar de que no exista una persona o una cara que te pueda denunciar eso es muy peligroso y es una estrategia que yo siento que lo está haciendo el equipo de youtube para obligarte a ya no monetizar y ponerte en un caos y en un problema porque ellos son fáciles de decirte ir a este vídeo este vídeo y este vídeo tienen problemas pero este no este está limpio no simplemente te deja que te revises todos los vídeos y que dejes a tu criterio para ver en qué momento tú pudiste ver la regada o sea tú no eres inteligencia artificial como para detectarlo eres un ser humano eres una persona con sentimientos eres alguien con cara pero sin embargo imagínate hay vídeo hay personas que han subido más de mil vídeos hay uno que tiene hay canales que tiene cinco mil vídeos como lo es cosmópolis le dan un canal que pues que a mí en la persona pues no me no es de mi agrado pero imagínate que le sale esa típica leyenda no le aparece la marca del vídeo pues sin donde utilizó reutilizado el material te obligan a borrar todo el material y prácticamente te obligan a entrar en un caos para que no monetices ese es otro punto y es muy peligroso en el sentido porque incluso he visto comentarios a ver si lo puedo rastrear en donde una persona dice que incluso a pesar de que ya no está monetizando siguen apareciendo publicidades en su canal entonces si no estás monetizando pues no debería ni siquiera de pasar publicidad en tu canal pues es que no eres apto a pero si se aprovechan del contenido que tengas para que si para seguir dándole publicidad pues a las empresas que ya no te están a ti pagando o no estás percibiendo yo soy nuevo en ese sentido de cómo se crea ese contenido o sea así como se gane todo ese show yo incluso llegué a pensar de que a lo mejor youtube te pagaba a ellos no o sea no sé cómo es cómo es la estrategia pero te pagan mediante por la por la publicidad bueno eso yo lo desconozco soy nuevo en esto pero lo que pero lo que si soy viejo es en saber distinguir cuando un vídeo es completamente tumbado de otro canal y subido hay de ahí lo que viene siendo denuncias en donde puedes puedes denunciar ahí y si no está esa opción pues debería aparecer de que ese vídeo es yo la he visto y es una réplica de otro vídeo que yo vi y así van escalando pero no dejar una computadora una un programa un algoritmo que haga el trabajo de estos tipos la verdad ellos mismos echan chamba hasta de mayo no sé si lo hacen hasta el drede pero si es algo que no no es no es justo yo no puedo grabar un gameplay de mi videojuego favorito porque si yo no abro los hicos en todo el momento y si no le pongo filtros y distorsiones a la imagen pues ah quiere decir que ya me van yo no pues no puede ser monetizable espérate o sea la gente no es tonta la gente va a saber qué canal ver qué canal es una copia de otro y así sucesivamente te voy a hacer otro ejemplo si yo hago una edición en vegas en el programa de vegas y yo empiezo a decir mira aquí vamos a empezar a crear un banner cómo podemos hacer un banner para darle con el quick 7 y que tú puedas quitarle lo negro y pueda ser translúcido blablabla pero cuántos vídeos no empiezan así empezando ahí lo que viene siendo y aunque no empiecen así el simple hecho de que el recorrido sea en la misma pantalla completa quiere decir que ya están haciendo material reutilizado porque porque un estúpido algoritmo de mierda dijo que lo que pasa es que ese ya no es monetizable porque 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 eso no sé dónde lo he visto bueno yo no sé yo me imagino que así lo entiende el algoritmo y si es una mierda es una mentada de madre a mí lo personal ya no me importa este canal yo lo voy a mantener congelado voy a crear otro nada más lo voy a usar para pura crítica pues ya la verdad no me no me interesa si este canal se monetiza o no voy a iniciar en otro plataforma y experimentar y ver pues y qué pasa y ya para cerrar esto pues yo le voy a invitar a los del equipo de youtube a que fuera máscaras si el chiste es hacer que la gente entre en conflictos y dejen de monetizar díganlo pero pero sean pero vayan directo ya fuera máscaras llega sabes que la verdad ya no podemos a lo mejor pagarles a todos y y la ira chingada y no están creando problemas y ya no pues es que para para que le estamos jugando al macho simplemente ahora yo no sé si más adelante se vaya a corregir esto o no pero yo pienso que es que lo hacen alrededor porque ya tiene mucho rato haciendo esto y a los demás canales de youtube que yo estuve observando hay unos canales no sé si tenga el tiempo para ponértelos ahorita aquí en breve te dicen de que no que tienes que eliminar vídeos y tienes que borrarlos lo que sea puede ser contenido pero ningún cabrón es bueno para decirte o para decirle a los de youtube sacar un vídeo como el que estoy haciendo ahorita para decirle sabes qué y está mal no puedes hacer esto y esto y esto y está mal porque no te avisan en qué vídeo es donde tiene este problema ahí te obligan a estar como pendejo todos revisando todos los vídeos y borrándolos materiales que incluso a lo mejor le tomaron tres cuatro ocho horas a vez toda una puta semana dependiendo tu cuestión laboral para los que trabajan y les gusta esto como tener un ingreso extra o como lo uses cuando ya le atinas de pura suerte y si es que le atinaste de ver cuál era el vídeo que supuestamente tú estabas reutilizando tienes que mandar una revisión del cual tardan un mes un mes para decirte a ir así y si no le dices y si no le dices al vídeo si no le atinaste te van a volver a rebotar y vas a tener que volverte a esperar otro mes para que te lo vuelvan a ser válido cuando te lo podrían señalar cuáles no lo hace por eso digo y sostengo de que es una estrategia para ya no pagar y no monetizar aguas pero deberían de ser más críticos y dejarle de tener miedo a youtube las cosas cambian facebook está teniendo problemas facebook ya está dejando de ser una de las plataformas principales y están empezando a tronar y decían que era intronable porque por tantas fue o sea fue de tal grado de que no me acuerdo en dónde vi esa nota pero de que ya tantas personas se salieron de facebook prácticamente y eso repercutió en la bolsa de ellos y se fueron otras plataformas porque por también por las mismas babosadas de poner políticas estrictas en donde no puedes decir una mentada de madre porque ya lo que pasa es de que incumpliste las normas comunitarias porque porque así lo entendió un estúpido robot algorítmico pues así como quien dice pues nada es eterno y nada es para siempre y la competencia es cabrón y siguen y nada más falta que salga alguien más chingo para que se puedan hacer otro tipo de cambios y hasta perjudicados van a salir a ustedes los moderadores de youtube porque prácticamente ustedes obligan que ese tipo de cosas pasen y pueden pasar hasta de mal a peor bueno yo con esto termino muchas gracias a todos y nos vemos en los invito a mi otro canal secundario que yo voy a tener no va a ser enlazado a este voy a crear otro y ahí estamos pendientes para lo que pase hasta la próxima edición en este canal si es que algún día lo saco va